El 20 de marzo de 2020, en el Tribunal Supremo Electoral, se procedió al sorteo público para definir el orden de difusión de la propaganda electoral gratuita en medios de comunicación del Estado. En el acto participaron los delegados acreditados de los partidos políticos y alianzas que participarán en las elecciones generales 2020. Uno a uno, por orden alfabético, sacaron un bolo de la tómbola, quedando el siguiente orden en el sorteo. Luego se procedió a la firma del acta en señal de conformidad. Elecciones generales 2020. Porque la democracia la hacemos todos.